Es como si se le ponche una llanta y donde hay un taller, va a preguntar donde hay un taller, o se le entrega la batería, está duro traer un plano que diga donde prenden baterías, o donde inflan llantas. También ese es un servicio muy positivo de los empleos, que ellos circulan y pueden orientar físicamente. A ver, pero ya hay un poquito polémico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Mi medio obedece a algo? ¿Los colores? Sí, 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 claro, sí obedece, sí. Sí, regularmente los colores son los que en un momento dado, pues mayor contraste pueden tener en algunas ocasiones. Por ejemplo, miren, en el caso de las preventivas, pues son señales amarillas, y es un amarillo chiliano, ¿verdad?, para que llame la atención. Y se eligió eso porque, bueno, por ejemplo, en el caso del amarillo en particular, porque cada color tiene un espectro de vibración, por así llamarlo, de intensidad, ¿no? Entonces uno de los más fuertes es el color amarillo y el objetivo de las señales de tránsito es llamar la atención. Además de que a través de la OMO los manuales de señalamiento están hechos de tal suerte para que se obedezcan en varios países, o sea que si viene un extranjero no se saque mucho de onda a la hora de ver una señal amarilla porque ya está familiarizado con ese tipo. Sí tiene sus variantes unas con otras, pero sí obedece el color, este, el, las restrictivas, por ejemplo, que son rojo con blanco, pues usted recuerda cuando, cuando hacían los estudios de topografía, ¿verdad?, si siempre estuve por ahí, traían por ahí un estadal, una baliza, ¿de qué colores eran? Blanco. Blanco y rojo, lo que se distinguía bien, ¿verdad?, entonces nos indica una restricción. La combinación de esos colores pues ayuda, el blanco con negro pues también ayuda, un tono de anaranjado, también, o sea, este, generalmente se evitan los colores que se puedan perder, ¿verdad?, que se puedan perder un poco, un gris como, todo eso, ¿verdad?, sí, claro. Sí, sí obedece a... ¿Y el verde? El verde, sí, ahí sí, es un color que se ha destinado. Porque además, este, el tipo de pintura también es especial. Bueno, sí, porque puede ser, bueno, el verde se confunde con los árboles, o sea, puede ser... Es un tono de verde también chillante, o sea, no es de un verde mate. Si no, es un verde también chillante. Y que sería el único que se sale de lo que estoy diciendo, el resto de los colores contrastantes, ¿verdad? En las señales informativas, el blanco con negro también es una buena combinación, el negro con amarillo es buena combinación, el blanco con rojo es buena combinación también, el anaranjado también se emplea, o el azul, azul brillante también, como vimos en las señales de servicio. Bien, entonces, ¿qué les parece si salen un rato, unos 20 minutos y nos vemos aquí más tarde? Bueno, ustedes, y que cuando hagan esas obras, pues, que las dejaran en condiciones que no ocasionaran tantos problemas, ¿no? Claro que sí, mire, ¿qué pensaría si yo le dijera que la autopista México-Buernavaca, que tiene más de 30 años de haberse construido, todavía tiene desplazos? Sí. ¿Sí me creen? Sí. Bueno, mire, más que nada, se debe a que cuando se construye una carretera y se hacen cortes, por más estudios geológicos que se realicen para darle estabilidad a los taludes y para darle el ángulo de reposo del material y que no haya derrumbe, se está rompiendo una estabilidad de millones de años. Ese cerro que se está partiendo en dos para pasar por la carretera y que tiene un talón de 20 metros, o que tiene un corte de 20 metros, se está rompiendo una, una, este, por necesidad, una estructura de mecánica de suelos, una estructura geológica que tiene millones de años. Y por más estudios que haga el geólogo más picudo que usted se encuentre en el mundo y que le determine, pues, el ángulo va a ser de tanto, por ahí, vaya usted a saber que a lo largo de los 20 kilómetros que pasa la carretera hay una bolsa de otro material por ahí abajo, hasta ruinas han encontrado, es decir, por ahí en algunos lados y cosas que solo Dios sabe lo que va a haber allá abajo. ¿Sí? Por la hora de estar haciendo los cortes, se pueden encontrar con otro material y definitivamente, este, es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil que una obra de tal magnitud que se construya no tenga el día de mañana algún cambio y requiera de un proceso de post-construcción por alguna cosa que votó por ahí. Es muy difícil, es decir, bueno, nunca va a tener tal luz, hay remedios que se dan como puede ver en el mismo camino más adelante donde ve que se estabiliza con malla en algunos lados en concreto lanzado para tratar de estabilizar eso o hay algunos otros métodos por ahí de geología para tratar de estabilizar los taludes que fueron cortados y rompieron la estabilidad de millones de años que tenía ese cerro por el que pasó ese camino. Es muy difícil, yo no le puedo garantizar que vaya a haber algún camino que se hagan cortes de tal magnitud en donde, sobre todo, cuando se está reacumulando el material del corte que se hizo, de esa herida que se le hizo al cerro, se vaya cerrando, se vaya sellando, se vaya estabilizando ese material y que nunca vaya a tener derrumbes, sobre todo si el día de mañana llueve o haya algún problema. Y ya lo que se hace son algunas labores de postconstrucción para tratar de estabilizar lo más que se pueda ese talud dependiendo del problema que se tenga. Eso es lo que yo le puedo decir de eso. No le puedo garantizar que haya algún ingeniero en el mundo que pueda garantizar algún día que haciendo un corte de 20 metros jamás se va a tener un derrumb. No, a lo que voy es a la reglamentación. O sea, cuando ustedes hacen la... Sí, eso es por el lado de los taludes. Por el lado de la reglamentación de la invasión, que era el segundo cuestionamiento que usted me hizo. Sí, definitivamente se están haciendo ajustes por la adquisición del derecho de viajar de esos terrenos y quizá haya algunas invasiones, o sí hay algunas invasiones y se está regularizando con esa gente. Está en la etapa del proceso legal para poder reglamentar cómo debe ser el derecho de viajar. Bueno, entonces, para no irnos muy allá con las preguntas y las respuestas, vamos a dejar un platico al final para poder hacer todos los comentarios que ustedes quieran y no alargarnos mucho. Nada más, les quiero comentar como última parte de esta exposición, que en los estudios que nos tocó realizar de realidad urbana en varios lugares del país, básicamente podemos mencionar que constituía cuatro pasos fundamentales para poder hacer el estudio de realidad. Claro, son macropasos, por así llamarlo. El primero es, y ya lo estuvimos viendo hace un momento, un acopio de datos e inventario de las características viajes y urbanas. O sea, para poder llegar a las conclusiones y estos a la vez a los proyectos, pues se requiere recabar información. O sea, acá se les puede decir que de la información que se recabe, que a veces se nos antoja, que bueno, esta información, ¿para qué? ¿Para qué el uso del suelo? ¿Para qué la tenencia de la tierra? ¿Para qué el desarrollo poblacional? ¿Para qué eso? Todos esos datos sirven para poder deducir la planeación de ese lugar hacia donde se orienta y cuáles son las realidades que más se requieran, los puntos que generan tránsito, los puntos que atraen tránsito. En fin, es precisamente el acopio de datos. Y del acopio de datos, pues viene una segunda parte ya más dirigida al tránsito y los transportes, que es la obtención de datos de tránsito y transportes. Ya teniendo toda la información, es el procesamiento de la información a través de un análisis de esta información. En este tercer punto de análisis, platicábamos, se encuentra en la empresa Cali Mayor, ya nos ha mostrado mucha información que ha recopilado, tanto de datos generales, como de datos específicamente de tránsito, aforos, accidentes, problemas, puentes, todo lo técnico. Y está en la tercera etapa, que es analizándola, para finalmente, ya a finales, quizás este año, octubre, noviembre, ya se dé una recomendación. Pero pues son esos cuatro pasos, muy técnicos y macropasos que se requieren para ello. Entonces, ¿cuáles son los principales estudios que se pueden realizar? Pues aquí voy a mencionar algunos, para que tengan conocimiento, y además van a quedar en sus apuntes, para que los puedan consultar. Los estudios básicos de ingeniería de tránsito, se apoyan en datos técnicos, obtenidos, de alguna manera, a través de gente de campo, que recabe la información específica de campo que se requiera, por varios métodos, para tomar decisiones, acerca de estos caminos. Estos insumos, pues ya los van a servir, para tomar una decisión, y llegar al anteproyecto, o al proyecto definitivo. Bueno, se requiere un puente, bueno, ya será otro boleto, el hacer el proyecto, o el anteproyecto, de ese puente específico. Este estudio de realidad, va a indicar los requerimientos, que se tienen, para que luego ya se baje, a un nivel más especial, y ya se vea específicamente, aquí se faltan tres puentes, aquí se faltan dos estacionamientos, aquí se falta esto, lo otro, y todo esto acorde, al plan de desarrollo urbano, de la localidad, en este caso, de la zona con Uruguay, de Cuernavaca. Los primeros estudios, de realidad que realizamos, era única y exclusivamente, la ciudad de Cuernavaca, ¿por qué? Porque todavía, estaba muy aislada, hace 20 años, por decir, 20 años, y ahora, pues, se tiene que tomar, un estudio de realidad, de la zona con Uruguay de Cuernavaca, del municipio de Cuernavaca, de Temisco, de Miliano Zapata, de Jutepec, ya se engloba, ¿por qué? Porque ya se conurbó, ya es, el proceso normal, de que ahora la mancha, es más grande, la mancha urbana, pues es mayor. Entre los estudios, de batalla, muchos de los estudios, que se pueden realizar, y para ello, se contrató, en este caso, a una empresa, especial, que fuera controlada, a través de un comité, que viera, los avances, de los estudios, que realizaba, esta empresa contratada, y que, pues nos reunimos, cada, dos veces por mes, aproximadamente, para ver, estos avances, que se tienen. Pues entre los estudios, técnicos, propiamente, pues están, pues aforos de tránsito, que es la contabilidad, del tráfico, en diversos lugares, estudios, de velocidades, para detectar, aquellos sitios, donde, en la velocidad, es adecuada, en otros sitios, donde, ya influye, el factor, con gestionamiento, este, las demoras, las demoras, en qué sitios, existen, las densidades, donde se carga, más el tráfico, en esta zona, corruzada, accidentes, de tránsito, donde es más peligroso, o sea, que son estudios, de congestionamiento, estudios, de transporte, el transporte, puede ser una solución, o puede ser un problema, dependiendo, el grado, en el que se encuentre, una solución, muchas veces, al, al movimiento, de la gente, es el transporte, pero si existe, un exceso de transporte, pues resulta, que, es contraproducente, como en esta fotografía, que veíamos, por ahí, donde, quizá, no está muy equilibrado, el transporte, también se están haciendo, estudios de transporte, para ello, estudios de origen, y destino, estudios de estacionamiento, como alguien, me decía, por ahí, es que, pues hay que quitar, el estacionamiento, de las calles, bueno, ¿por qué? bueno, porque si tenemos, un arroyo, de 10 metros, y ya me ocuparon, 6 metros, en el estacionamiento, prácticamente, es como una tubería, que me la van a ser, y la capacidad, de 10 metros, ya me están reduciendo, a 5 metros, ¿no? Entonces, el estacionamiento, en la calle, si ustedes se fijan, pues, desvirtúa, el origen, de la calle, que es el movimiento, ¿sí? O sea, el principio, del estacionamiento, en la calle, pues, desvirtúa, el principio, básico, de la calle, que es moverse, ¿verdad? Entonces, este, pues, sí, o sea, una primera medida, quizá, como comentábamos, por ahí, una medida, este, de corto, una, una solución parcial, de bajo costo, es quitar el estacionamiento, la calle, para devolverle, la circulación a la calle, y dejar esos 10 metros, que tenía, para que se circule, bueno, pero, ¿de dónde vas a meter, a los carros, que estás quitando ahí? Porque, pues, un vehículo normal, de las 24 horas del día, 21 horas, se la pasa estacionada, más o menos, en promedio, en la zona urbana, la utilización, por hora, es muy bajo, de las 24 horas, con las 3 horas, entonces, las otras 21 horas, de ese coche, se la pasa estacionada, en algún lado, entonces, bueno, antes de, 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 provocar esto, se debe tener previsto, el estacionamiento, donde, fuera de la calle, se van a poder estacionar, estos vehículos, paulatinamente, irlos, haciendo ese modo, bueno, pero no hay, no hay lugar, donde se pueda hacer esto, sobre todo, en la zona centro, si lo hay, el primer paso, es, que se conviertan, los dotes, en edificios, y que se le aumente, 3, 4 veces, la capacidad, esa sería, una opción, vial, ¿verdad? Pero, en fin, los estudios, pues, ya para llegar a, a estas conclusiones, pues, se tienen que analizar, muchos datos, para ver, qué es lo que se requiere, rutas y tiempos de recorrido, estudios peatonal, los problemas que habíamos dicho, estudios de iluminación vial, estudios de señalamientos, de semáforos, de intersecciones, de puentes, de capacidades, estudios diversos, son estudios técnicos, que se pueden realizar, estudios de concientización, estudios varios, como específicos, de tránsito y transporte, combinaciones, varios estudios, proyectos de caminos, de calles, de intersecciones, o sea, todas estas son herramientas, ya para llegar a lo específico, pero para llegar a ello, pues, se necesita, hacer estudios, de los requerimientos, esta empresa lleva trabajando, cerca de un año, y apenas, este, se van a empezar a tener las conclusiones, ya específicas, de la línea, seguir, porque la zona, por un lado, es muy grande, ¿verdad? Entonces, para que se den una idea, este, aquí, pues, nada más seleccioné algunos, de la gran cantidad, de estos que se pueden hacer, por ejemplo, uno de los estudios, son los aforos de tránsito, ¿verdad? Este, habíamos dicho, que el camino, pues, nos representaba la oferta, sea carretera o calle, es la oferta, y los aforos de tránsito, nos representan la demanda, entonces, es necesario conocer la demanda, este, para poder definir, algunas prioridades, para ver qué características, va a tener, ese proyecto geométrico, ¿verdad? Saber la demanda, la capacidad, que le debo proyectar yo a la calle, para poder diseñar los pavimentos, no es lo mismo diseñar un pavimento, para 50 vehículos por día, a para 40 mil vehículos por día, se requiere una estructura más especial, y un camino también más especial, para diseñar los puentes, requerimos también conocer los aforos de tránsito, los entronques, casetas, tanto los caminos abiertos, como zonas urbanas, ¿verdad? Entonces, pues, se determinan los volúmenes de tránsito, de diferentes maneras, y en diferentes manifestaciones, ¿verdad? Como es el tránsito diario, por medio anual, el tránsito semanal, el tránsito horario máximo, el tránsito generado, el tránsito inducido, el tránsito del proyecto, todo esto nos sirve para poder tomar decisiones. Para medirlos, pues, existen varios métodos, como puede ser el método manual, el método por medio de aparatos, que ya andan en la tercera generación, los primeros aparatos que medían tráfico, pues, eran mecánicos, los segundos ya eran electromecánicos, con un registro que llevaba ahí, y ya los últimos son electrónicos, como vamos a ver, ya es más fácil, como vamos a ver ahí enseguida, ya son aparatitos, yo me acuerdo de la segunda generación, los electromecánicos eran aparatos, que pesaban unos 15 kilos, a veces más, y ahora estos pesan simplemente, también libros, y ya son aparatos que se colocan, en la carretera, mide el tránsito, y se conectan, hasta una computadora, puede ser ahí mismo, y ya la desaporte, entonces se puede tener rápidamente, una idea, de cuántos vehículos pasan por ahí, se puede conectar a una computadora, o a una más pequeña, y ya este, ya de una manera rápida, ¿verdad?, por una computadora PC, se pueden obtener rápidamente, los volúmenes de tránsito, los aportes, que es un dato índice, para los proyectos, ¿verdad?, que también lo ha hecho, la empresa Cali Mayor, en nuestro caso, ¿verdad?, otro, pues son los estudios, origen y destino, este, que muchas veces son encuestas, que se realizan, para, para saber, el sentir de la gente, en cuanto a las obras, que se van a realizar, en la necesidad, muchas veces se hacen encuestas, a los conductores de los vehículos, encuestas domiciliarias, encuestas en lugares de interés, o algunos métodos, que se emplean, para poder conocer, cuál es el origen, y el destino, de los viajes, cuáles son los centros generadores, los centros atractores de viajes, cuáles son los volúmenes de tránsito, a qué velocidad pasan, qué tipo de carga llevan, cuántas toneladas transportan, y toda esa información, que a veces se nos hace, un tanto exagerada, nos sirve para diseñar, todas las estructuras, por las cuales se cumple ese transporte, porque la carga, es un elemento básico de diseño, para un puente, para una obra, para un pavimento, y son datos que son necesarios, para poder tomar decisiones, estos son, pues, algunas de las aplicaciones, de estos estudios, de origen destino, para poder planear, nuevas carreteras, para la demanda, de viajes, de transporte, para ver si se requiere, estacionamiento, para ver, los diferentes, modos de transporte, para la construcción, de libramiento, de nuevas realidades, para la construcción de antenas, para el cambio de rutas, para una, una programación, este, de, para mejorar las rutas existentes, para, para priorizar obras, todos estos son datos de campo, muy necesarios. Eso ya lo habíamos visto por ahí, pues, son los, este, las capas que requiere un pavimento, para que funcione bien, esto obedece, a diferentes capas, con diferentes canidades, que obedece, al diseño del tráfico, ¿verdad? Para que pueda funcionar, bien. O sea, el pavimento se diseña, como si fuera, una loza de carga, ¿no? O sea, que, ¿cuánta carga le vas a echar, así no? Bueno, pues, va a ser el tamaño del pavimento, o la calidad del pavimento, que vas a necesitar. Otros, los estudios, pues, son los estudios de, de accidentes, de tránsito, para ver la conducta que tienen los caminos, ¿verdad? El accidente, pues, es uno de los problemas principales, y hay que llevar una estadística, y la estadística, pues, se estudia, se, es, los mismos pasos, recabar información, procesarla, analizarla, y concluir, los sitios más, problemas. Se apoya en la estadística, como lo que estamos viendo ahí, accidentes, causantes de accidentes, como dicen. si alguna vez requieren de alguna estadística de accidentes en los caminos federales, en la secretaría tenemos información desde 1977, o sea, desde hace 20 años, tenemos estadística de accidentes, y gracias a ello nos hemos podido detectar algunos puntos críticos que hemos atendido, y que estamos atendiendo, una de las funciones de este año es atender los puntos negros que se llaman de accidentes, los puntos críticos, para meterle obra a esos puntos donde se nos clavan más accidentes, y tratar de disminuirlos, ¿verdad? Entonces, si alguna vez requieren alguna estadística de accidentes, estamos a sus órdenes en la secretaría de comunicación. También es otra presentación, del causante principal de accidentes. Otro aspecto importante es hacer el estudio de señalamiento, ya habíamos adelantado algo ahí con algunas placas, con algunas acetatos, ¿verdad? Es importante que el señalamiento se acorde a la norma, ¿verdad? O sea, existe una norma de carreteras, y existe otra de caminos urbanos, debe de cumplir con las características para que el señalamiento sea uniforme y cumpla ciertas características de resistencia y demás, para que pueda cumplir perfectamente su función. Instalado de una forma correcta, pues, como se comentaba hace un momento, pues evita accidentes, y evita que los usuarios se pierdan en los caminos, por alguna ruta que quieran seguir. Los tipos de señalamientos, principalmente son los señalamientos preventivos, que ustedes advierten. Oye, ahí hay una curva, son los amarillos, advierten que hay un problema que existe adelante, se colocan antes. Los restrictivos, pues, indican una fase del reglamento de tránsito, no circules arriba de 50 kilómetros por hora, que cuida con la altura, porque es de 4 metros, 450, y son las rojas, ¿verdad?, con blanco. Y las informativas son las que guían, además del señalamiento horizontal, que son rayos, viviendas, marcas, y señales que se deben de colocar como protección de obra. Estas son las señales típicas que veíamos hace rato de servicios turísticos, que tienden a informar precisamente sobre, pues, algunas bondades que tiene la carretera, o algunos servicios que se, que puede usar el conductor. Estas son las señales preventivas, que se colocan antes, y advierten que hay una curva, que hay una curva cerrada, que hay una curva inversa, que hay una doble curva cerrada, que hay un camino sinoso, un entronque de 4 ramas, de 3 ramas, que hay un enlace por ahí, una salida, una entrada, una herramienta, en fin, advierten con anticipación diferentes situaciones que el usuario va a experimentar en su camino. Las señales informativas también son importantes. nos marcan el destino, la ruta a seguir, a veces hasta hay unas señales que estamos usando mucho en las autopistas, que son las diagramáticas, en donde prácticamente se pone un croquis, ¿verdad? No están las salidas, o en lo urbano también muchas veces se define un croquis en planta, para poder explicar alguna situación de algo, un destino, una confirmación de algún lugar, un hitometrato, pueden tener la presentación verde con blanco, o blanco con negro, o también informativas. Como, estas que vamos a ver enseguida, también sigue siendo informativas, blanco con negro, esta es la nomenclatura de calle, que tanta falta se hace aquí en Tornabajal, nomenclatura de calle, indicación de sentidos, indicación de arrugas, de kilómetros, de lugares, ¿verdad? Las señales, este, restrictivas, indican una, pues, no se le indica, una restricción, una prohibición, o una fase del reglamento de tránsito, que se debe de obedecer, ¿verdad? Como velocidad máxima, como, este, sentido de circulación, como circular a la derecha, lo que es sentido, abordaje, este, altura del galgo de los puentes, ancho máximo, este, no estacionarse, ese, ese de 10T, yo no tengo que, es tiempo, 10T, bueno, ese que dice, el SR, 17, 10T, el restrictivo de peso, por peso, por alguna obra, que haya por ahí, este, se ponen ciertas restricciones, a veces, por algún diseño, de alguna estructura. A veces, ahora, es el tema de, la, la instrumentación administrativa, de, de la vivienda, y, las alternativas institucionales. Este, las lecturas que tenemos, para estas, dos sesiones, pues, este, son, se refieren a lo que es la, la política de vivienda, bueno, lo que han sido, lo que ha sido el desempeño de las instituciones, y dan panoramas globales. Este, la de, René Coulomb, habla, más, criticando, la forma de considerar, el déficit habitacional, y bueno, estamos refiriéndose, exclusivamente, a la zona metropolitana de la Ciudad de México, y a políticas específicas, ¿no? Este, ya la, la lectura de Stenka, pues, estoy hablando, por orden de, 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 tiempos, o sea, bueno, la de René Coulomb es un poco más reciente, pero la de Stenka, que, da una visión, más abarcativa de esto, pues, este, en ese, en ese texto, Stenka, está, analizando, o propone, una, un análisis, de la, acción habitacional del Estado, desde, la, las formas de producción, desde los procesos de producción, y los agentes, que intervienen. y bueno, este análisis ha sido importante, este tipo de análisis ha sido muy importante, y enriquecedor, porque, este, se había dado nada más, este, a partir de, de producción, y de, este, de tipo de productos, pero poco se había hablado, hasta entonces, de los agentes que intervienen, en los procesos de producción, porque es todo un sistema complejo, ¿no? Bueno, ella habla de, de todos los tipos de, de producción, de vivienda, y en este caso, aquí nos referiremos nada más, a la promoción estatal, eso que estamos viendo, la política, y la institución de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a hablar de, de la, de la cuestión de la autoconstrucción, o la autoproducción, de que ella habla, que de hecho, ha sido mayoritaria, este, combinada con otras formas, ¿no? Este, pero bueno, en este caso, nos vamos a referir, o nos estamos refiriendo, nada más, a la opción estatal. Y, bueno, ya, el texto de Sidak, que es el que sigue en, en tiempo, es del, no, 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 pues más abarcativa, ya, este, ellos analizan tres instituciones, que son, FOBI, Infonavit y Fonapo, las cuales se consideran, las más importantes, durante la década de los 80, y bueno, que vamos a ver que, de hecho, nuestro análisis ahorita, también se va a centrar, en, este, en, en estas mismas instituciones, y da la visión, Sidak, o hace una crítica, sobre todo, a la cuestión, de los subsidios, ¿no? Este, ahí hay que ver, que Sidak, se está situando, antes de los cambios, o de las reformas, más importantes, que se dieron, bueno, empezaron, en el 89, este, pero, realmente, lo más fuerte, se dio, en el 92, este, o a principios, de los años 90, ¿no? en otros organismos, entonces, este, Sidak, hace una crítica, y de hecho, el texto de Sidak, fue contratado, o sea, se le contrató, al, este, al centro este, de investigación, de hecho, no son especialistas, en vivienda, ni son académicos, ni nada de esto, sino, que hacen investigación, son como una consultoría, y este, se les contrató, para hacer varios textos, como análisis, y crítica, y propuestas, a la, para hacer nuevas políticas, ¿no? para crear nuevas políticas, como diagnósticos, ¿no? Y, este, bueno, Sidak se centra mucho, en el aspecto, de los subsidios, que es un aspecto, muy importante, y que ha sido, muy criticado, este, la política, de vivienda, de los 70, a los 80, este, y que, de hecho, es uno de los puntos sustanciales, que se intentan cambiar, durante los años, este, y, bueno, siguen, el texto, de, de CPD y NOAR, que es más reciente, del 93, este, ya habla de las reformas, más importantes, ya tiene una visión, más clara, porque además, este, pues es, importante decir, que, por ejemplo, en el 92, se hizo la reforma, al infonavito, pero en realidad, bien a bien, no se sabía, ¿no? este, de hecho, bueno, a mí me tocó hacer varias entrevistas, y asistir a reuniones, y todo esto, y los mismos funcionarios, no sabían, bien a bien, qué estaba pasando, cómo estaban, a qué estaban encaminadas las reformas, y todo esto, ¿no? Entonces, este, bueno, CPD y NOAR, hacen este estudio, el estudio es contratado, por PRONASOR, PRONASOR, también pide un diagnóstico, perdón, el texto de SIDAC, es como, un, bueno, parte de un conjunto de textos que sacaron, entiendo que sacaron uno en educación, no me acuerdo, si otro en industria, o sea, todo un conjunto de textos, como una cuestión contratada por el mismo gobierno, para, este, para diagnosticar en distintos sectores, ¿no? Este, el CPD y NOAR, es más, este, de, de, bueno, es más específico en la cuestión de vivienda, y lo, este, contrata PRONASOR, también, para hacer un diagnóstico, pero, pues todavía, bueno, yo siento que es un texto, más crítico, que ahonda más en la cuestión de la, de la, de la problemática social que representa la vivienda, y que propone, este, pues la cuestión de la atención a la población de menores ingresos, que, este, finalmente resultó la, la más desfavorecida, ¿no? O aunque en los 280, pues se le prestó un poco más de atención con el FONAP. Y, este, y CPD y NOAR, postulan esto, a la vez hacen críticas, pero también están muy dentro de la línea, eh, del PRONASOR, ¿no? Este, están proponiendo una de sus propuestas, es que esta política de vivienda, este, dirigida a los sectores de menores recursos, se vinculen con los programas del PRONASOR, y, este, y, y ensalzan mucho al FONAPO, este, en su diagnóstico, eh, elogian mucho al FONAPO, eh, bueno, por mi parte creo que es algo justo, este, no así SIDAC, el texto de SIDAC lo, lo critica por, por, este, considerarlo como una agencia política, más que nada, ¿no? Y también en parte razón en eso, ¿no? Pero, este, a mi juicio, ¿no? Pero, CPD y NOAR, eh, lo elogian bastante, y sirve esto de diagnóstico también, para las transformaciones, este, subsecuentes, sin embargo, pues, este, este, estos elogios de FONAPO, o a, si a FONAPO, no sirven tanto como venimos ahora, este, en lo que va a ser el desarrollo del FONAPO 290, de hecho, este, pues, FONAPO es una institución que actualmente está, pues, en vías de extinción, este, con peligros muy fuertes, ya no tiene su principal, con el financiamiento que es el Banco Mundial, y bueno, pues, sí ha habido cambios importantes, ¿no? Bueno, con respecto a, a, a lo que hoy quiero exponer, este, quiero dividir mi análisis, ya que tenemos hoy poco tiempo, mañana un poco más, quiero centrarme en las instituciones de vivienda, que desde la vez pasada, las, bueno, ya expliqué por qué las dividimos en tipos de instituciones, las instituciones que trabajan para los sectores medios, las instituciones que trabajan para trabajadores asalariados, y, este, las que se dedican a programas de autoconstrucción para la población de menores de adultos. Este, dado el límite de tiempo de hoy, quiero hacer como un breve recuento de, este, de lo que ha sido FOBI, que es para los, la institución para los sectores medios, FOBI con la banca, y después FOBI separada de la banca, como veremos, y, este, y bueno, si es posible llegar al FONAV, porque mañana quisiera que nos centráramos en, en el FONAVIC, porque, de ahí hay que hacer un análisis más detallado, las reformas son más profundas, vamos a ver, INFONAVIC, y FOBISTE de manera, muy marginal, FOBISTE de hecho, no tiene la importancia que tiene INFONAVIC, y, este, y pues, yo creo que hay mucho que hablar, este, sobre las reformas, mucho que discutir, sobre las reformas al INFONAVIC, entonces, este, y además es algo poco trabajado, este, que no hay mucha literatura sobre esto, entonces, este, por eso quisiera dejarlo yo para mañana. Bueno, en cuanto a las instituciones, quiero que digamos el análisis, a lo largo del tiempo, en los setentas, en los ochentas, y los noventas, y bueno, de cada tipo de institución, quiero que veamos, primero, la población objetiva, los aspectos financieros, de lo cual, bueno, lo vamos a decir, en las fuentes de financiamiento, en los esquemas, en el edificio, no se ve, no se ve, ¿no se ve? Sí, no se ve. Este, otro aspecto, que quiero que tome, es la inversión, es decir, la inversión, la producción, y su importancia, en la producción total, pero, este, esto sería, bueno, como un poco, la crítica, a la que hacía, a no ver, la cuestión, de los procesos, ¿no? Bueno, en este caso, quiero que veamos, dos aspectos, que han sido poco trabajados, ¿no? El primero, es el sistema, los sistemas, de promoción, gestión, y asignación, y asignación. Y, este, el siguiente sería, el proceso, los procesos, que es lo que habla ella, de, de, de… de producción, esto, vamos a hacer, lo que hacía, este, dos puntos, los agentes, que están interviniendo, eso es muy importante, para entender, cómo es el sistema habitacional, Finalmente vamos a ver el tipo de productos. Y bueno, en realidad hay una población no objetivo, pero ¿quién ha sido la población realmente venenciada? Estos serían los puntos que quisiera ver. Y bueno, en cuanto al programa financiero de vivienda, su población objetivo inicialmente, bueno, el programa financiero de vivienda platicamos que se creó en 1963, operó y opera hasta la fecha a través del FOBI, fondo para la vivienda, y su población objetivo en principio fue, bueno, se dijo cuando se creó que sería para dar una alternativa de financiamiento para vivienda de interés social y a la población de menores recursos, pero no se especificó bien. Sin embargo, sí se dijo que si bien es dirigido a población de ingresos bajos, esta población, los adjudicatarios tendrían que tener la posibilidad de pagar. Entonces, dentro de esos esquemas de financiamiento, se considera la recuperabilidad. la recuperación aceptable. Y es desde un inicio, ¿no? Y esto es importante porque al considerar, porque sí considera subsidios, vamos a ver, pero al considerar subsidios no muy altos, al tratar de tener una recuperación aceptable, de hecho este programa se hizo accesible, como vieron en los textos, para la población de ingresos medios, pues hasta ingresos medios altos, ¿no? Porque, bueno, ese era su objetivo, ¿no? Y un objetivo que además lo fue logrando, ¿no? Entonces, bueno, en realidad vamos a poner que si bien no fue su población objetivo original, sino, perdón, es para los sectores medios. En cuanto a los aspectos financieros, vamos a ver de dónde proviene el dinero que maneja el programa financiero de vivienda. Las fuentes de financiamiento desde el 63, este data desde la década de los 60, fueron principalmente en el encarque legal, ya hablamos la vez pasada de esto, a la banca. Tiene aparte recursos fiscales y propios. Pero esta es la más importante, definitivamente. En el encarque legal, bueno, ya habíamos dicho la vez pasada que fue una obligación que se impuso a los bancos privados de proporcionar una parte de las cuentas que tienen de ahorro, del ahorro interno, darlos en préstamos bastante accesibles, que estamos dando para los inversionistas en viviendas, ¿no? Entonces, bueno, se financia con esto, principalmente, este porcentaje de encarque legal es importante. Los recursos fiscales, ah, bueno, no, pero eso fue en los 60. Antes de esto, nosotros les vamos a analizar desde los 70, pero es importante decir que este programa en los 60, cuando se creó, tenía recursos externos del Banco Mundial, del BIF, el Banco Interamericano, y bueno, de hecho, el Banco Mundial o esos recursos externos, de estas agencias internacionales, durante esa década se prestaron en otros países para programas, para población de bajos ingresos, y eran del tipo autoconstrucción, lotes con servicios, mejoramiento, etcétera. Y bueno, en México no, en México se dio a este programa, y este programa lo va a ocupar en su producción de vivienda terminada en conjunto de la habitación. Y bueno, ese préstamo fue en los 60, después ya no tiene recursos externos, el programa financiero de vivienda, y bueno, sus fuentes siguen siendo el encaje legal, que es lo más importante, un porcentaje mínimo de recursos fiscales, que tuvo en un inicio, en los 60, en los 70, ya no ni en los 80, vamos a ver que en los 90, y los recursos propios, que son los que se derivan de su recuperación crediticia, que no es despreciable, dado su diseño. Los esquemas crediticios, bueno, van a contemplar tasas de interés, en un principio eran fijas, en los 70 fijas, y no, aunque comparables a las comerciales, no eran, un poco más bajos, no era, no daban subsidios importantes. Y bueno, esto va a dar, va a, a, este, a producir que los subsidios no sean tan grandes, no son bajos, son bajos, diremos, comparables a los demás programas. Bueno, pero hay una cosa que hay que notar, en los 70, los 70, la época de Echeverría, principalmente, durante ese diseño, como que se impulsó mucho a la cuestión popular, ¿no? Entonces, este programa, que había operado para la entienda media, este, para sectores medios, y que, este, había, había sido así su desempeño, bueno, en este, sobre todo durante el sexenio de Echeverría, 70 a 76, este, se le impone como una modalidad a este programa, y entonces se dice que este programa va a, este, va a financiar, eh, acciones de otros organismos, entonces, este, va a tener, este, va, 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 va a tener sistemas de promociones, aquí vamos a hablar, unas promociones directas, que, este, va, 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 van a tener, va, 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 va La banca, lo que fueron durante los setentas, nada, ni dos. Van a aparecer, bueno, existieron en los sesentas anteriormente y van a reaparecer hasta los 90. ¿Qué haces? ¿Qué aparece en el 85? ¿Qué aparece en el 85? Perdón el desordine. Bueno, la cuestión es que los setentas va a promocionar, bueno, vamos a ver la acción primero, perdón, y luego vamos a ver la promoción. La promoción, la promoción, la promoción, la promoción de la acción de mi FOBI. Este, FOBI y la banca, este, vamos a ver cómo va incrementando su inversión. Bueno, vamos a verlo por el cuadrito y vamos a ver cómo va incrementando inversión, participación en inversión. Siempre ha sido de las más importantes porque es el programa que produce la leyenda más cara. Entonces, este, acá está FOBI y fíjense en los 90 cómo se incrementa. Sí, pero esto es debido a la participación ya de la banca. Las acciones, vamos a ver el número de acciones que realiza. Su participación en el número de acciones, si bien es muy importante, no es tan importante como la inversión, pero, pues, también acá en los 90 se nota claramente cómo se va a disparar. Y en concreto, ya lo que hacen FOBI y la banca, la pura gráfica de ellos, sería esto. Bueno, quiero que vayamos viendo esto en cuanto a la producción. Bueno, esto es la acción, la producción. Me pareció más interesante poner la cuestión del número de acciones realizadas. En este caso son viviendas terminadas, en Procama, que manejen viviendas terminadas en conjuntos habitacionales. Y, bueno, cómo va evolucionando, ¿no? En los 70 se nota que baja, ya va subiendo a fines de los 70 para los 80. Tiene una recuperación muy importante. Y hacia los 90, bueno, es a partir de aquí cuando se separa de la banca. Y aquí está juntando FOBI la banca. Pero este incremento fuerte es debido a la banca. La banca privada, ¿no? La banca privada, ¿no? La banca privada, ya por favor. Bueno, esto sería en cuanto a la acción. Vamos a ver que en los 70, FOBI va a financiar acciones de INDECO y del DDF, de la Dirección General de... ¿Qué me acuerdo? La DGH de Habitaciones Popular, la DGHB. Bueno, entonces va a financiar este tipo de acciones. Entonces va a tener dos tipos de promociones. Las directas, que representan como alrededor del 50% de sus promociones en los 70, que son estas a organismos públicos, donde el promotor es el FOBI, él es financiero. Y está financiando acciones de autoconstrucción y las promociones privadas. Estas privadas son destinadas a promotores privados, la tradición a los que conocemos, que va a dar préstamos a los promotores privados. Los promotores privados son créditos fuertes para reconstruyan y todo eso. Bueno, en cuanto a la gestión y asignación, estas promociones directas van a ser muy importantes durante esta década. Y, bueno, estas se asignan a los pobladores de menores ingresos, pero en realidad la asignación se le va a dejar al organismo que fue acreditado, al DDF, con este caso. Creo que era el 70% de las acciones del INDECO durante los años 70, la financió el pobre. Y, en cambio, las promociones privadas, la asignación la hace el mismo promotor. El promotor decide, bueno, de hecho es el que va a tener que constituir la demanda, así que va a conseguir los compradores para ese conjunto y el promotor va a decir a quienes se les asignan, que estén dentro del permiso requerido por el pobre. Este, bueno, vamos a ver que este aspecto va a seguir siendo lo mismo, prácticamente. Este, las fuentes de recursos también no varían, no varían durante estos años. Ah, no. Este, las cuestiones de esquema crediticio durante los 80, que es lo mismo, vamos a ver esto, que es más o menos justo. Y los subsidios son un poco más altos en los 80, porque el FOBI tiene muchos problemas con la inflación, entonces va teniendo que ajustar los cajones salariales, de sus acreditados para lograr esta recuperación, ¿no? Entonces, este, en este caso resultan ser un poco más altos con el fenómeno nacional y voluntariamente, ¿no? Este, va teniendo que hacer ajustes poco a poco, ¿no? Y, bueno, la diferencia en estos años es que las promociones para los 80 ya no van a desaparecer las derechas, ya van a ser las privadas, exclusivamente. Este, y bueno, que la gestión de esa inversión va a depender de los agentes privados, ¿no? En este caso, en este caso era de los agentes privados. Y en este caso, bueno, es lo mismo, ¿no? Los agentes privados, el sector promocional privado. De hecho, Stengar tiene un estudio en ese mismo libro, donde habla de cómo la promoción estatal de vivienda hace crecer este sector promocional privado. de cómo este sector resulta ser uno de los más grandes beneficiarios de la política de vivienda estatal. Bueno, en cuanto a los procesos de producción, se contratan compañías privadas en todos los años. Compañías constructoras privadas. Este, y son las que intervienen, estas empresas. De hecho, en FOBI han sido grandes y medianas. Y esto es una cuestión que me va a cambiar, que sigue igual. Este, a estas compañías constructoras privadas se les otorgaba el crédito puente, que lo otorgaba en este FOBI durante 70 y 80. Y, este, y les va a garantizar una cierta ganancia, van a recuperar. Y luego, este, bueno, son constructores, a veces el mismo promotor es constructor, y luego los vende, consigue la demanda, los adquirientes los venden, y el FOBI le da el crédito al adquiriente, el crédito individual. Bueno, los tipos de productos, este, son vivienda terminada, son conjuntos grandes e importantes. Principalmente FOBI trabajó y ha trabajado en las áreas metropolitanas y ciudades importantes, porque además ahí está la mayor parte de la demanda. Sí ha tenido acciones a nivel de localidades más pequeñas, pero no ha sido importante, de hecho, con los objetivos que se han planteado en los planes sectoriales de la descentralización de las acciones de vivienda, quizá la institución que menos haya contribuido a esto haya sido FOBI. Este, de hecho, estos, este, estos conjuntos que no son tan grandes como en el caso del Fonadil y FOBISTE, este, son conjuntos grandes también e importantes y de buenos puntos. Los conjuntos FOBI nada más era supervisor de los sistemas. Entonces, tú ibas al banco, el banco te mandaba FOBI, llevaban los papeles, los planos, los aprobaban, los temas, los clases, les daban un listo bueno y apoyaban parte del crédito, pero en realidad que daban el dinero del banco. Pero eso fue ya en los momentos, ¿no? En los 70. Sí, lo fuimos mucho en la zona de la gente. Tenemos precisamente con Banco Internacional, créditos con Banco Nacional de México, o sea, con diferentes, pero siempre te mandaban FOBI. Y FOBI yo creo que fuera, pero el Fonadil, más o menos me diría, las mecánicas de áreas para los cajones. Pero sí actuaba FOBI en combinación con la banca y daba como estas garantías, ¿no? Los subsidios, todas, la pérdida del dinero. La desvalorización del capital estaba en, más bien, los recursos del FOBI. Y, bueno, este, viviendo también en conjuntos habitacionales, cosa que no va a cambiar en los 80. Y la población beneficiaria, pues como vimos en los textos, resultó ser población hasta de más, más de cuatro veces. Y acá todavía más, ¿no? Todavía más, ¿no? Todavía más. Sectores medios. Este, bueno, en los 80, lo importante, o como se junta la producción, lo importante de acá, de los 80, es que este encarte legal se incrementa, como ya habíamos visto la vez pasada, se, este, se era del 3% y se aumenta hasta el 6%, sube los 80, cuando la banca es nacionalizada, ¿no? Este está nacionalizada, cuando la banca es el problema, por lo tanto, no le repercute como un problema político, ¿no? Dice, bueno, vamos a dotar de demás recursos, entonces, repunta este programa en los 80, es muy importante, funciona en los 80, aunque sigue siendo para los mismos sectores. Bueno, los cambios que vamos a ver en este programa en este momento, van a ser, en cuanto a, bueno, este, en general, sigue la misma estructura, pero, este, en cuanto al financiamiento, hay un, un golpe fuerte, ¿no? El encargue legal desaparece. Entonces, quedan los recursos fiscales, los propios, y el banco mundial. Entra, el banco mundial, entiendo que fue por ahí, por el 94, que le, que le dio un crédito alto. Y bueno, en esto, vamos a ver, ya viste lo del mismo, ya lo dejo en esto. Aquí quiero hacer notar de esto, que no hay gráfico, exactamente, por tipo de organismo, más que la que junta, el COVID y la banca, pero que se vea en este cuadro, cómo ya está separado el COVID de la banca, y cómo se ve que ese repunte que vemos en la gráfica, se debe precisamente a la banca, ¿no? y el COVID baja impresionante en el que se produce. Baja un producto. ¿Por qué? Porque ya no entiendo, la fuente de financiamiento que fue lo más importante. De hecho, los recursos del crédito, que también no tengo exactamente datos, del monto que fueron, pero de hecho, lo que está reportado en un libro del Banco Mundial, es que este préstamo, se dedicó a un estudio que se refinanció al COVID, con los gobiernos locales, para estudiar el impacto de los costos indirectos a la vivienda, de los impuestos, los permisos, licencias, todo esto, que cómo, qué tanto impactaba a la vivienda, y conciertar con los gobiernos locales, la baja de estos impuestos, que esto ya lo vimos la vez pasada, es una meta de los planes sectoriales de vivienda, típico de los noventa, pero además de uno de los siete mandamientos del Banco Mundial. Fobi baja su producción, pero la banca, este es Fobi, se separa, pero la banca, la sube, y bueno, la sube, comparado con lo que hace Fobi, impresionantemente, es que, llegan a un nivel de producción, pues muy alto, ya juntos, 154 mil viviendas, en el 93, cuando en el 88, habían hecho 104 mil, o sea, si es, es ese rato, tan alto, tan alto, ¿no? que tienen, que vimos en la gráfica, se separan estos dos, este, la banca queda liberada del encaje legal, pero además la banca, en este caso, va a tener una, este, intervención distinta a la del Fobi, la banca, pues, se maneja con recursos propios, y lo que recuperan, si va a tener una recuperación, no solo aceptable, sino comercial, le recomiendo, este, las tasas de interés, son comerciales, estoy refiriendo, a la etapa de sanidad, este, no a la crisis del 95, de la cartera vencida, todos los subsidios, en la banca, no da subsidios, este, da estos, este, programas, proporciona programas, también de vivienda terminada, en conjuntos habitacionales, créditos puente para esto, pero, este, pero, también da créditos individuales, este, y todos a tasas comerciales, o sea, altamente relictuables, y bueno, sigue siendo, este, los, bueno, si vamos a la cuestión de la promoción, son privadas, y aquí ya vamos a hablar de las dos instituciones, en AMA, son promotores privados, el sector promocional privado, este, la asignación de las, la DAN, este, dichos eventos, este, el proceso de producción, es el mismo, las compañías constructoras, que dadas, grandes y medianas, en general, pues las pequeñas, no son, este, susceptibles a, o bueno, no son candidatos satélites, o sea, en el que no, y este, el tipo de productos, vamos a ver, que es el mismo, y bueno, esto, sigue igual, siendo, más alto, y bueno, en el caso de la banca, todavía, más alto, de hecho, se dio un fenómeno, este, durante los 80, de que, gente que no entraba, a programas de vivienda, de interés social, porque, sectores medios, que podían hacerlo por encargo, bueno, cuando se encadece la producción, ya empiezan a entrar, ya los créditos, auxiliados, del foco, y entonces, entran a programas estatales, y este, y bueno, en los 90, pues ya se van por la banca, ¿no? este, la banca, dio créditos, y bueno, en parte habría que plantearnos, qué tan, cuidadosamente, otorgó esos créditos, por qué, por qué la cartera vencida, qué tanto no es culpa de la banca, no sólo del desempleo, sino de que la banca, irresponsablemente, dio créditos al por mayor, y de repente, pues no, no fue posible, o sea, no sólo la inestabilidad económica, sino también, un comportamiento, como veíamos, van a pasarla, verdaderamente por asco, pero bueno, aquí no vamos a quedar, hasta el 94, porque, realmente, este, a mí, se me dificulta mucho, ver la cuestión, o la cuestión de ahora, este, la acción de la banca, que se ha reducido, desde luego, en nuestra producción, y este, y pues que, que todavía, no hay muchos elementos, para explicarlo, estamos viendo esta cuestión, yo, bueno, de hecho, no es algo que, que tenga bien trabajado, y bueno, pues hasta, hasta, la cuestión del 94, quisiera, quedarme, ¿no?, en estos cambios, ¿no?, y, este, y bueno, creo que, creo que, en cuanto a tipo de, el tipo de procedimiento, que, en los ochentas, había, aparecían dos figuras, ¿no?, que, que eran los conjuntos habitacionales, donde, donde la adquisición de la vivienda, habitada por el propio acreditado, pero, pero, también existía otro que era la que, que había, que había apoyo para los inversionistas, que decían aquí, vivienda nueva para arrendamiento, o sea, que aparte de que había vivienda para, para los acreditados, pero también había para arrendamiento. Sí, en propiedad y en arrendamiento, de hecho, este, FOBI, lanzó el programa para vivienda en arrendamiento en los ochentas, y también en los noventas, ¿no?, y de hecho, este, hizo más para arrendamiento en los noventas, pero fueron programas que no tuvieron mucho éxito, ni aún después de las reformas de los noventas, a la cuestión del arrendamiento, que sí, sí hicieron reformas que, favorecían más al arrendador, que al inquilino, ni aún después de eso, este, ah, fueron atractivos, no, no hubo mucha demanda, su impacto, pues, fue marginal, creo que el texto de Cidat, no me acuerdo si es el texto de Cidat, que dice que es muy alta la producción para viviendas en arrendamiento en los ochentas, hay uno de los textos, no es cierto, fue muy poca la producción para viviendas en arrendamiento, el texto, Gracias. A pesar de que en 1993 se modificó la legislación, no ha habido un repunte, no tengo exactamente el dato, pero sí fue muy poco, 15 por ciento al base. Y me gustaría en cuanto a FOBI y la bancaria, que me interesaba también ver en cuanto a estos sistemas de promoción. La diferencia que se da en los 90 es que FOBI, bueno, antes el FOBI daba el crédito puente al constructor, para que desarrollara al promotor, para que desarrollara la obra, con nosotros también el constructor siendo el mismo, y también los créditos individuales. Bueno, en los 90, los créditos individuales eran donde estaban los subsidios. Cuando en los 90 ya son separados de la banca, de todos modos va a tener una injerencia o una relación con la banca, no es total la separación. En ella, en la base de la banca, sí actúa totalmente separada del FOBI, en sus programas habitacionales que son relituados, ¿no?, totalmente. Luego, este, FOBI sí va a tener una cierta relación, y esta relación es que ahora la banca va a ser la que da los créditos, bueno, la que otorga los créditos al promotor. Esos créditos sí son relituados, este, se les paga, hay ganancia para el promotor, pero también ganancia para la banca. Y los créditos individuales a los adquirientes los va a absorber el FOBI, y estos, en eso, en los créditos puente no hay desvalorización del capital, no hay subsidio. El crédito al promotor, pero en el crédito al adquiriente, al adquiriente individual, sí hay subsidio. Y, este, y ahora es FOBI el que va a absorber estos subsidios. Si bien no son muy altos, de todos modos los va a absorber. Entonces, la banca no pierde, ¿no? Si bien antes perdía, cuando estaba en conjunto con el FOBI, porque, este, en cierta forma tenía que absorber los subsidios, con esto, con el encaje legal, bueno, ahora no, ahora ya no, ¿verdad? Todas sus operaciones van a ser realizadas. Y, aparte, este, se vuelven las acciones, estas acciones más caras, este, porque, este, van a incluir el costo del financiero. El crédito se apoya en datos técnicos obtenidos, de alguna manera, a través de gente de campo, que recabe la información específica de campo que se requiera, por varios métodos para tomar decisiones acerca de estos caminos. Estos insumos, pues, ya nos van a servir para tomar una decisión y llegar al anteproyecto o al proyecto definitivo. Bueno, se requiere un puente. Bueno, ya será otro boleto el hacer el proyecto de ese, o el anteproyecto de ese puente específico. Este estudio de realidad va a indicar los requerimientos que se tienen para que luego ya se baje a un nivel más especial y ya se vea específicamente a qué se faltan tres puentes, a qué se faltan dos estacionamientos, a qué se falta esto, lo otro. Y todo esto acorde al plan de desarrollo urbano de la localidad, en este caso, de la zona con Uruguay, Cuernavaca. Los primeros estudios de realidad que realizamos era única y exclusivamente la ciudad de Cuernavaca. ¿Por qué? Bueno, porque todavía estaba muy aislada hace veinte años, por decir, o veinte a dos años. Y ahora, pues, se tiene que tomar un estudio de realidad de la zona con Uruguay de Cuernavaca, del municipio de Cuernavaca, de Temisco, de Emiliano Zapata, de Jutepec. Ya se encloba. ¿Por qué? Porque ya se conozcó, ya es el proceso normal de que ahora la mancha es más grande, la mancha urbana, pues es mayor. Entre los estudios de batalla, no hay muchos de los estudios que se pueden realizar, y para ello se contrató, en este caso, a una empresa especial, que fuera controlada a través de un comité que viera los avances de los estudios que realizaba esta empresa contratada, y que, pues, nos reunimos cada dos veces por mes aproximadamente para ver estos avances que se tienen. Bien, pues, entre los estudios técnicos, propiamente, pues, están, pues, aforos de tránsito, que es la contabilidad del tráfico en diversos lugares, estudios de velocidades para detectar aquellos sitios donde la velocidad es adecuada, en otros sitios donde ya influye el factor congestionamiento, las demoras, en qué sitios existen, las densidades, dónde se carga más el tráfico en esta zona corruzada. A ver, ¿no? Es como si se le poncho una llanta, y ¿dónde hay un taller? Va a preguntar dónde hay un taller. O se le entrega la batería. Está duro traer un plano que diga dónde venden baterías. O dónde inflan ya. A los archipulantes. También ese es un servicio muy positivo de los archipulantes, ¿no? Que ellos, pues, circulan y pueden orientar físicamente. Bueno, pero ya no está en un momento polémico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Mi periódico obedece a algo los colores? Sí, 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 claro, sí obedece, sí. Sí, este, regularmente los colores son los que, pues, en un momento dado, pues, mayor contraste pueden tener, miren, en algunas ocasiones. Por ejemplo, miren, en el caso de las preventivas, pues, son señales amarillas, este, y es un amarillo chiliano, ¿verdad? Para que llame la atención. Y se eligió eso porque, bueno, al, por ejemplo, en el caso del amarillo en particular, porque cada, cada color tiene un espectro de vibración, por así llamarlo, de intensidad, ¿no? Entonces, uno de los más fuertes es el color amarillo y el objetivo de las señales de tránsito es llamar la atención. Además de que a través de la OMO los manuales de señalamiento están hechos de tal suerte para que se obedezcan en varios países. O sea, que si bien un extranjero no se saque mucho de onda a la hora de ver una señal amarilla porque ya está familiarizado con ese tipo. Pues, sí tiene sus variantes unas con otras, pero sí obedece el color, este, el, el, las restrictivas, por ejemplo, que son rojo con blanco, pues, ustedes recuerdan cuando, cuando hacían los estudios de topografía, ¿verdad? Sí, siempre estudios de topografía, traían por ahí un estadal, una baliza, ¿de qué colores eran? Blanco. Blanco y rojo, lo que se distinguía bien, ¿verdad? Entonces, nos indica una restricción. La combinación de esos colores, pues, ayuda. El blanco con negro, pues, también ayuda. Un tono de anaranjado, también. O sea, este, generalmente se evitan los colores que se puedan perder, ¿verdad? Que se puedan perder un poco, un gris, como todo eso, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí obedece a... ¿Y el verde? El verde, sí, ahí, sí. Pues, sin respuesta, vamos a dejar un plato al final, para poder hacer todos los comentarios que ustedes quieran, y no alargarnos mucho. Nada más, les quiero comentar, como última parte de esta exposición, ¿verdad? Que, este, en los estudios que nos tocó realizar de vialidad urbana en varios lugares del país, básicamente, podemos mencionar que constituía cuatro pasos fundamentales para poder hacer el estudio de vialidad. Claro, son macropasos, por así llamarlo. El primero es, y ya lo estuvimos viendo hace un momento, un acopio de datos e inventario de las características viales y urbanas. O sea, para poder dar, llegar a las conclusiones, y esto, a la vez a los proyectos, pues se requiere recabar información. O sea, acá se les puede decir que, de la información que se recabe, que a veces se nos antoja, que bueno, esta información, ¿para qué? ¿Para qué el uso del suelo? ¿Para qué la tenencia de la tierra? ¿Para qué el desarrollo poblacional? ¿Para qué eso? Todos esos datos sirven para poder deducir la planeación de ese lugar hacia donde se orienta y cuáles son las vialidades que más se requieran, los puntos que generan tránsito, los puntos que atraen tránsito. En fin, es precisamente el acopio de datos. Y del acopio de datos, pues viene una segunda parte ya más dirigida al tránsito y los transportes, que es la obtención de datos de tránsito y transportes. Ya teniendo toda la información, es el procesamiento de la información a través de un análisis de esta información. En este tercer punto de análisis, platicábamos, se encuentra la empresa Cali Mayor, ya nos ha mostrado mucha información que ha recopilado, tanto de datos generales como de datos específicamente de tránsito, aforos, accidentes, problemas, puentes, todo lo técnico. Y está en la tercera etapa, que es analizándola para finalmente, ya a finales, quizás este año, octubre, noviembre, ya se dé una recomendación. Pero pues son esos cuatro pasos muy técnicos y macro pasos que se requieren para ello. Entonces, ¿cuáles son los principales estudios que se pueden realizar? Pues aquí voy a mencionar algunos para que tengan conocimiento y además van a quedar en sus apuntes para que los puedan consultar. Los estudios básicos de ingeniería de Castarruina se han encontrado, es decir, por ahí en algunos lados, y cosas que solo Dios sabe lo que va a haber allá abajo. A la hora de estar haciendo los cortes, se pueden encontrar con otro material. Y definitivamente es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil que una obra de tal magnitud que se construya no tenga el día de mañana algún cambio y requiera de un proceso de post-construcción por alguna cosa que votó por ahí. Pero es muy difícil. Es decir, bueno, nunca va a tener tal luz. Hay remedios que se dan, como puede ver en el mismo camino, más adelante, donde ve que se estabiliza con malla, en algunos lados, en concreto lanzado, para tratar de estabilizar eso. O hay algunos otros métodos por ahí de geología para tratar de estabilizar los taludes que fueron cortados y rompieron la estabilidad de millones de años que tenía ese cerro por el que pasó ese camino. Es muy difícil. Yo no le puedo garantizar que vaya a haber algún camino que se hagan cortes de tal magnitud en donde, sobre todo, cuando se está reacomulando el material del corte que se hizo, de esa herida que se le hizo al cerro, se vaya cerrando, se vaya sellando, se vaya estabilizando ese material y que nunca vaya a tener derrumbes, sobre todo si el día de mañana llueve o haya algún problema. Y ya lo que se hace son algunas labores de post-construcción para tratar de estabilizar lo más que se pueda ese talud dependiendo del problema que se tenga. Eso es lo que yo le puedo decir de eso. No le puedo garantizar que haya algún ingeniero en el mundo que pueda garantizar algún día que haciendo un corte de 20 metros jamás se va a tener un derrumb. No, a lo que voy es a la reglamentación. O sea, cuando ustedes hacen la... Sí, eso es por el lado de los taludes, por el lado de la reglamentación de la invasión que era el segundo cuestionamiento que usted me hizo. Sí, definitivamente se están haciendo ajustes por la adquisición del derecho de vía de esos terrenos y quizá haya algunas invasiones, o sí hay algunas invasiones y se está regularizando con esa gente. Está en la etapa del proceso legal para poder reglamentar cómo debe ser el derecho de vía. Bueno, entonces, para no irnos muy allá con las preco, es un color que se ha destinado. Porque además el tipo de pintura también es especial. Bueno, sí, porque puede ser bueno el verde, se confunde con los árboles. Es un tono de verde también chillante, o sea, no es un verde mate, sino es un verde también chillante. Y que sería el único que se sale de lo que estoy diciendo, el resto de los colores contrastantes. En las señales informativas, el blanco con negro también es una buena combinación, el negro con amarillo es buena combinación, el blanco con rojo es buena combinación también, el anaranjado también se emplea, o el azul, azul chillante también, como vimos en las señales de servicio. Bien, entonces, ¿qué les parece si salen un rato, unos 20 minutos y nos vemos aquí más tarde? Y que cuando hagan esas obras, pues que las dejaran en condiciones que no ocasionaran tantos problemas, ¿no? Claro que sí, mire, ¿qué pensaría si yo le dijera que la autopista México-Buernavaca, que tiene más de 30 años, de haberse construido, todavía tiene de su lado? Sí. ¿Sí me creen? Sí. Bueno, mire, más que nada se debe a que cuando se construye una carretera y se hacen cortes, por más estudios geológicos que se realicen para darle estabilidad a los taludes y para darle el ángulo de reposo del material y que no haya derrumbe, se está rompiendo una estabilidad de millones de años. Ese cerro que se está partiendo en dos para pasar por la carretera y que tiene un talud de 20 metros, o que tiene un corte de 20 metros, se está rompiendo una, por necesidad, una estructura de mecánica de suelos, una estructura geológica que tiene millones de años. y por más estudios que haga el geólogo más picudo que usted se encuentre en el mundo y que le determine, pues el ángulo va a ser de tanto, por ahí vaya usted a saber que a lo largo de los 20 kilómetros que pasa la carretera hay una bolsa de otro material por ahí abajo y que le野iria fue cuando está listo en el aire.